Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy estamos en una nueva entrevista, en este caso es con David Foss de IBE Segunda, un experto de nuestra liga Smart Bank, así que vamos a ver qué nos cuenta. Comenzamos. Bueno, ya estamos aquí y estamos aquí con David. Muchas gracias David por estar aquí en el canal con nosotros. Muy buenas, un placer. Y hoy venimos con él que es un experto en Segunda División para que nos diga el 11 de jugadores revelación o que él cree, ya sabemos que hay muchos jugadores que saltan a la palestra y se ponen el foco en la liga Smart Bank y el equipo revelación, ya sabemos que todos los años hay un equipo que la rompe, así que él que es todo un experto, venimos a que nos diga un poco sus apuestas. Bueno, eso de experto se me queda igual un poco grande, pero un poco de segunda he visto, sí. A ver, en cuanto a equipo ideal, pues todas las temporadas hay algún equipo que despunta un poco, que nadie se esperaba que estuviera arriba y todos lo ponían en las quinilas del descenso y al final termina, pues como digo, dando un paso al frente. Esta temporada la verdad es que está bastante difuso, ¿no? Porque hay varios equipos que tienen dos partidos menos, un partido menos, en la clasificación tampoco es muy real teniendo en cuenta esas circunstancias, pero bueno, yo si tuviera que decantarme por un equipo que en teoría iba a estar luchando por el descenso y creo que va a estar arriba, es el Cartagena de Borja Jiménez, que me parece un equipo bastante compensado, con unos últimos refuerzos en el mercado de verano bastante interesantes. Es el caso de Rubén Castro, Alex Gallar, que es un futbolista para mí de mitad de tabla alta de segunda división, por no decir que pudiera ser válido en algún equipo de mitad de tabla baja de primera división. Más fichajes de experiencia, como puede ser el caso de De La Bella, para el lateral izquierdo, un futbolista que ha pasado por Las Palmas, por la Real Sociedad y otros equipos contrastados en primera. En el lateral derecho han fichado a David Simón y a nuestro jugo Julián Delmas, que es un futbolista que, bueno, todos conocemos sus virtudes, también sus defectos. Veremos a ver si el Cartagena, a través de su sistema o de su forma de juego, puede potenciar esas virtudes, que las tiene, aunque a alguno se le olvidaba porque tuvo ciertos partidos que dejaron que desear. Y bueno, lo que digo, lo veo un equipo compacto, lo veo un equipo que poco a poco se va adaptando a la categoría y creo que va yendo a más y puede dar la sorpresa por arriba. De todas formas están los Castellón, está el Mirandés, que siempre parece que va a ser colista destacado en la categoría y siempre compite. Esta temporada más de lo mismo, 20 fichajes creo que han hecho y están compitiendo desde el primer día y luego siempre tendremos también sorpresas negativas. Pero bueno, si tengo que quedarme con un equipo de revelación, el Cartagena. Y fíjate que además nosotros, en nuestras predicciones que hicimos al principio de la temporada, poníamos al Cartagena abajo. Al Cartagena abajo y al Castellón muy arriba. Sí, poníamos al Castellón como equipo de revelación, pero es verdad que esos últimos fichajes, sobre todo el de Alex Gallar, que se cerró al final del mercado, es un refuerzo, como dices tú, vamos, de plenas garantías para la segunda división, un jugador que ya el año pasado nos sorprendió que tuviese pocos minutos en el Girona porque no era tan importante como sus cualidades podrían indicar que sería. Pero creo que lo que dices tú, que el fichaje de Alex Gallar y Rubén Castro son top para la categoría porque Rubén Castro seguirá marcando goles con 50 años. O sea, esto es, el que tiene gol, tiene gol. Totalmente. Y ahora vamos a... Dime, dime, David. No, que iba a decir al hilo de lo de Alex Gallar que lo que comentabas, hay veces que hay jugadores que en equipos, digamos top, rodeados de jugadores con egos, con cierto nivel, pues no funcionan y creo que es el caso de Alex Gallar. Alex Gallar en el Huesca se fue diluyendo en un ambiente de primera división, pero sin embargo, el año en segunda división y la anterior temporada que jugó la cultura leonesa en un equipo, bueno, él era el que destacaba de sobremanera, pues sí que rindió a buen nivel y parece que ahora en Cartagena, donde es un poco el que lleva todo el peso ofensivo o el líder del equipo, por decirlo de alguna forma, vuelve a cuajar. Así que es uno de esos jugadores que o se siente importante o en lo psicológico no termina de reaccionar. Y a mí me hubiera gustado que hubiera venido al Real Zaragoza, porque lo cierto es que es un jugador diferencial para segunda, pero tengo también esas dudas de si en Zaragoza hubiera cuajado igual que un equipo como el Cartagena con menos presión. Vale, pues si quieres ahora, comentanos el que es tu once revelación de la temporada. Es que esto también es muy complicado, vamos a ver. De lo que he podido ver hasta ahora y bueno, de pequeños detalles en jugadores que ya vienen destacando desde la primera jornada y otros que empiezan ya a asomar la patita. En la portería, por ejemplo, me quedaría con Marc Martínez, el portero del Cartagena precisamente, que es un futbolista, un portero que lleva toda la vida en segunda B, tercera división, que ahora con 28 años creo recordar que tiene, pues ha dado el paso al frente y está rindiendo pues de sobresaliente o de matricula de honor porque está salvando al Cartagena en muchos partidos y es un guardameda muy completo, en los manos a manos pues suele salir airioso, buen juego aéreo, reflejos bajo palos, quizá con los pies puede ser el punto donde más flaguea, pero sinceramente, más allá de los entrenadores que tienen la moda de que el portero juegue con los pies igual que el centro campista, a mí esto en segunda división me importa poco. Cristian Álvarez tampoco es una maravilla con los pies, las cosas como son. Ni tomé un Nadal del Albacete, así que Marc Martínez es mi elección en la portería. Marc Martínez, que además yo creo que la gente del Cartagena estará de acuerdo con esto, está siendo el mejor jugador de momento del Cartagena en lo que llevamos de temporada porque hemos visto que hay muchos aficionados cartagenenses que dicen que las dos, tres primeras jornadas fue fundamental para el devenir del equipo. De hecho, bueno, en todos los equipos ideales de la semana, bueno, llevamos a esta altura siete equipos ideales y Marc Martínez ha aparecido en tres de ellos, yo creo que ese dato lo dice todo, entre tomé un Adal y Marc Martínez se lo han repartido y a ver si Cristian Álvarez se pone las pilas, que me parece a mí que también va a estar en varios, pero bueno, sí, por terrazo Marc Martínez y sin duda uno de los jugadores que más está sorprendiendo en este inicio. Luego la línea defensiva, pues bueno, por acelerar un poco, en el lateral izquierdo me quedo con nuestro Pep Chavarría, que bueno, es un futbolista que ya en la base de datos de scouting, que son utilizar los directores deportivos, está catalogado como el mejor lateral izquierdo de segunda B, lo quería el filial del Barcelona, incluso también, yo creo que en estos partidos ya hemos visto que es un futbolista que le viene con manillo al de la Zaragoza y que cumple de sobras en esta categoría. En el lateral derecho me quedo con Guille Rosas, un chico del Sporting, canterano de Mareo, que es un futbolista que bueno, tiene ya creo recordar que 23 años, no había terminado destacar, de hecho por momentos en el final del Sporting fue suplente el año pasado, ha irrumpido en el primer equipo y la verdad es que lo está haciendo de maravilla, creo que es un futbolista con mucho recorrido, que defensivamente es solvente y no os digo que vaya a ser un futbolista de primera división destacado, pero sí que creo que es un futbolista que viene muy bien para este Sporting en segunda, más teniendo en cuenta que esta temporada el Sporting ha podido fichar poco por el tema del límite salarial y ahí es cuando la cantera está dando el paso al frente y yo creo que este chico la verdad es que apunta a todas maneras. Y el centro de la defensa pues me quedaría por un lado con Boyomo, central del Albacete, que bueno es un fichaje de estos exóticos porque venía para el filial del Sub-23 del Blackburn Rovers, creo recordar, de Inglaterra, es un futbolista que tiene la nacionalidad senegalesa, también es francés, un central de 19 años con muchísima presencia en el área, creo recordar que ante el Zaragoza salió en la segunda parte y lo cierto es que me ha sorprendido para bien por ese poderío físico, rápido y es solvente al corte, lo cierto es que me quedo por un lado con él y en el otro lado pues diría Juan de Rivas, el central del Málaga, que de hecho el otro día en el partido ante el Sporting fue el goleador en la victoria del conjunto Boquerón, que el Málaga por cierto está siendo también uno de los equipos revelaciones con todas las complicaciones que ha tenido y desde luego eso también se debe al paso al frente de algunos jugadores como Juan de, que el año pasado estaba en el filial, terminó siendo titular con Pellicer en la segunda vuelta y la verdad es que ha empezado como el caixer de la defensa Boquerona en esta temporada. Seguramente me dejaré nombres y os ocurrirán muchísimos nombres a vosotros, pero elijo esos cuatro en defensa. Lo del Málaga, la verdad que es increíble y me alegro que hayas metido un jugador del Málaga porque con el montón de problemas que ha tenido este año con el presupuesto que creo, si no me equivoco, que ha sido el equipo de segunda división que más se ha visto afectado por la reducción del límite salarial y aún así apostando por chavales de la cantera y luego atinando en esos fichajes clave con jugadores como el mismo Pablo Chavarría, que en el Mallorca, nosotros en el Mallorca, claro, lo tenemos más visto, apenas jugaba. No, no, es que el Mallorca restindió con el contrato. O sea, es que era un jugador que no contaba para nada, pero claro, esto es lo que hablamos siempre, el fútbol muchas veces no son... Un jugador que llega a segunda división, yo tengo la teoría de que no puede ser malo. Otra cosa es que tú estés en un contexto mejor para rendir o peor para rendir. Lo que hablábamos antes de Alex Gallar, pues que hay jugadores que necesitan ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Totalmente. Y simplemente es encontrar tu equipo y tu contexto idóneo para rendir. Sí, sí, totalmente. Y bueno, prosigo ya con el centro del campo. Iba, bueno, me has comentado que te alegrabas de que pusiera un jugador del Málaga, pues repito, con el Málaga en el centro del campo. El caso de Ramón Enríquez a mí me parece espectacular, este futbolista de 19 años, un chico también de la cantera. La verdad es que hay que reconocer que la academia del Málaga, la cantera, está muy bien trabajada. Yo diría que es top 5 de España, más o menos, y eso que aquí en Zaragoza también tenemos una fuente de talento, pero la verdad que muy bien trabajada la cantera. El caso de Ramón es un centro campista que, bueno, yo lo veo completísimo. El otro día también Andele Sporting, también ha tenido recorrido en otras jornadas, pero yo creo que Andele Sporting se coronó. Un futbolista que abarca muchísimo campo, defensivamente y tácticamente es muy inteligente, tiene una visión de juego tremenda. Bueno, todos decíamos, vamos a ver si recuperamos al mejor Iguarás con esos pases que da entre líneas. Además, este futbolista yo creo que aúne todas esas condiciones. El aspecto defensivo que hay Iguarás en ocasiones no le vemos. La visión de juego que comentábamos, los pases entre líneas. La verdad es que me parece un futbolista muy top, que no me extrañaría que en invierno se lo llevara algún equipo de primera con esa típica fórmula ya de comprar al futbolista y dejarlo cedido hasta final de temporada. De hecho, el Málaga con el Villarreal, por ejemplo, tiene algún tipo de convenio, parece ser, porque todo jugador que despunta en el Málaga va al Villarreal. Lo vimos con octiveros y lo hemos visto con muchos futbolistas. Así que esperemos que no, esperemos que se quede en segunda hasta final de temporada, porque es un chico que apunta a maneras. Y luego, por decir más nombres en el centro del campo, había apuntado por aquí el caso de Pate Cis, del futbolista del Fuella Brada, perdón. Un futbolista con mucho físico también, que es un jugador que tiene una capacidad de recuperación tremenda. Creo que es el futbolista que más vamos a recuperar las primeras jornadas de la Liga. Lo cierto es que ya había despuntado en el final de la pasada temporada, pero bueno, lo pongo aquí porque creo que el Fuella Brada también merece representación en este once de revelación. En el caso de la banda izquierda, bueno, elegido a Pejiño, futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha llegado a cedido esta temporada por el Sevilla. Hay que decir que este futbolista llegó a no contar con el Sevilla Atlético en segunda de la temporada pasada. Incluso, creo recordar que ha restringido contrato con el Sevilla porque no contaban con él. Y bueno, ha sido llegar a la Unión Deportiva a Las Palmas y lo que comentabas antes del contexto Ángeles. Un futbolista que ha caído de pie. Vertical, uno contra uno perfecto. Se atreve, desborda, dinámico. Para Pepe Mel es indiscutible y lo cierto es que es de los pocos que nos rotó en la jornada intersemana pasada, en la victoria de Las Palmas ante el Castellón. Así que me quedo en este caso con Pejiño para la banda izquierda. Y en la banda derecha, pues bueno, tampoco es que sea una revelación porque lleva ya bastantes años en segunda división, pero creo que esta ya va a ser la temporada de la consagración del paso al frente y ya lo está dando. De hecho, Gerard Valentín del Club Deportivo Lugo, la historia de este futbolista también es curiosa porque ha jugado toda la vida de lateral derecho, como extremo nunca le solían poner. Y como vieron que quizá en segunda división requería algo más de dureza defensiva, que este jugador hay que decir que no la tiene, adelantaron de posición y ahí es donde está explotando todas sus virtudes. Un futbolista desequilibrante, eléctrico, de llegar a esta línea de fondo y decidir casi siempre bien, que yo creo que, bueno, haciendo la comparación con el Zaragoza, ¿no? Que sobre todo este vídeo va para el zaragocismo. Pues se parece un poco a un jugador que tenemos ahora mismo que está en Imaquia, que es un futbolista también con muchos de estos puntos a favor, pero decide mal. En el caso de Gerard Valentín es un futbolista que decide bien. Yo creo que ahí es donde marca la diferencia. Así que la banda derecha para Gerard Valentín, en la media punta, aunque es un futbolista que también tira bastante hacia banda, pues me quedaría con Isi Palazón del rayo Vallecano, que también es cierto que ya destacó en la ponferradina la temporada pasada, pero cuando se fue al rayo en invierno desapareció del mapa, por decir de alguna forma. Y para mí el futbolista de Cieza es el jugador más destacado desde que inició una liga Smart Bank. Te lo iba a preguntar ahora mismo, si creías como yo que estaba siendo el mejor jugador de la liga hasta el momento. Sí, sí, está siendo una locura su irrupción en el rayo y mira que está rodeado de jugadores como Pozo, Trejo, Álvaro García, que ni mucho menos son jugadores justos para esta categoría, pero el que está destacando es Isi y yo creo que sobre todo hay que darle valor a ese paso al frente, ¿no? De llegar al rayo Vallecano después de ser indiscutible en Ponferrada, no jugar nada con Paco Gémez o jugar mal y esta temporada arrancar de cero con ir a Ola y estar haciendo un campañón, como digo, que para mí está siendo el mejor del rayo y el mejor de la categoría. Y bueno, definitivamente en punta de ataque para terminar ya con este once revelación, que ya digo que cada uno puede tener su propuesta. Mi propuesta es esta. Me quedaría con el caso de Sidiki, futbolista de Logroñez, que también es un jugador que se mueve entre líneas. Supongo que esto sorprenderá mucho porque es un futbolista que es muy poco conocido. De hecho, en el partido más importante de Logroñez la temporada pasada salió de revulsivo y los pulsaron a los dos minutos con roja directa, pero bueno, saliendo adelante de esa situación, está siendo un jugador con mucho peligro en ese Logroñez, que yo creo que es un equipo que va a estar abajo, pero bueno, siempre los equipos de abajo son jugadores que dan el callo, que dan la talla. Y el caso de Sidiki me parece un futbolista muy interesante. Me ha dejado de nombrar a Fran Chu, del Fuella Abrada, a Fran García, del Rayo Vallecano, a Calle Quintana, del Málaga, que nos hizo un gol el otro día. Y bueno, este es un poco mi once revelación. He de decir que los zaragozistas se acordarán bastante de Pejiño, porque contra el Zaragoza para mí fue el mejor, el mejor del partido, del 2-2, para mí fue el mejor. Y sobre Isi, que nuestros onces ideales del canal, me parece que ha aparecido, si no son tres veces, no es ninguna. Está siendo espectacular. Pues nada chicos, este ha sido el once de nombres que nos ha dejado David, jugadores a seguir este año en la Liga Smart Bank. No le quitéis ojo a ninguno de ellos. Y nada, si queréis más vídeos con David, ya sabéis, darle mucho apoyo a este. Suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y nosotros seguimos aquí con David y nos veréis en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.